El Foro Económico Español ha sido inaugurado a primera hora de esta mañana con un acto en el que ha estado presente uno de sus principales organizadores, el director del Español, Pedro J. Ramírez. Además, han intervenido el presidente de la ciudad y la delegada del Gobierno para dar la bienvenida al foro que reúne a numerosos expertos de distintos sectores en el Rebellín. Durante su discurso, Pedro J. Ramírez ha puesto en relieve la españolidad de Ceuta y sus valores de convivencia y libertad. Ceuta es un lugar en el que se defiende la convivencia en libertad en un espacio en el que resulta muy difícil hacerlo. Tras su intervención, la delegada del Gobierno, Salvador Mateos, también ha dado la bienvenida a este foro, destacando las fortalezas de Ceuta y las oportunidades que nuestra ciudad presenta al sector empresarial. Ceuta tiene futuro, un futuro ilusionante y confío que las deliberaciones sobre la coyuntura de cambio y crecimiento que se pongan sobre las mesas en estas jornadas puedan ser un punto de partida para explorar nuevas oportunidades. Por último, Juan Vivas, cuyo discurso ha dado por concluida a la inauguración del evento, ha destacado la importancia de este para el futuro de la ciudad que preside y lo ha definido como una iniciativa de interés general para Ceuta. Un foro que creo que merece ser calificado de interés general para Ceuta, de verdadera utilidad pública. De esta forma ha dado comienzo el foro económico que bajo el nombre de presente y futuro de Ceuta, su desarrollo empresarial analizará durante las próximas 48 horas la situación de la ciudad y el fomento de nuevos sectores que pueden ser claves en el desarrollo económico de Ceuta.